Se fue borrando tu interés No me di cuenta, paso rápido Él fue ganando tu atención Maldito sea el mundo mágico Yo que recé con tanta fe Vaya drama lo mío Siempre todo complicado Todo el día dormido Piénsalo un poco por favor Cuando pasó que perdí tu rastro Yo siempre todo complicado Todo el día volado Dame un tiempo Para enamorarme Para enamorarme Para enamorarme Dame un tiempo Dame un tiempo para no hablarte Dame un tiempo para no hablarte Solo imaginarte Sentado en un piano como hacía Quedándome desnudo todo el día Si fuera por mí te espiaría Pero sé que muy a gusto no lo haría Se fue borrando tu interés Se fue borrando tu interés No me di cuenta, paso rápido Paso rápido Menuda falta de atención No me di cuenta Maldito sea el mundo mágico 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 Darme un tiempo para no hablarte, solo imaginarte Dame un tiempo para enamorarme, si no, no funcionará, si no, no funcionará Dame un tiempo para no hablarte, dame un tiempo para no hablarte, solo imaginármelo